Considerada referente del paisajismo arquitectónico moderno, la arquitecta estadounidense Catherine Gustafson ha sido investida doctora honoris causa por la Universitat Politècnica de València. La propuesta del nombramiento surgió en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPV y ha contado con el apoyo, entre otros, del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y los Colegios Territoriales de Arquitectos de València y Castellón. Su padrino es el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Vicente Mas, quien ha sido el encargado de realizar el laudatio. Por haber ampliado los límites conceptuales de la arquitectura del paisaje, por enseñarnos a utilizar los diferentes materiales de la paleta del paisajista, por habernos ayudado a conocer la historia y la forma de tantos lugares por ella diseñados y sobre todo por la emoción y el placer que ha producido y seguirá produciendo en tanta gente que usa sus parques. Autora del proyecto del Parque Central de València, Gustafson desarrolla su actividad profesional a través de dos estudios, Gustafson Porter en Londres y Gustafson Guthrie Nicole, con oficinas en Seattle y Washington. Sus diseños, inspirados en la naturaleza, se caracterizan por incorporar flexibilidad de usos e innovaciones tecnológicas al tiempo que restauran el espacio preexistente. Las ciudades necesitan arquitectos del paisaje cualificados. Es como se construyen ciudades saludables. Así que espero que el futuro para Valencia se vea impulsado por la primera fase del Parque Central. Espero que empiece a construirse este año por su parte oeste con la Plaza de las Artes, el Jardín de los Niños y la zona de comida, y que será realizada por nuestros socios aquí en Valencia. Poseedora de un currículum brillante, la arquitecta ha recibido múltiples premios y distinciones de prestigio en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, entre otros. Como por ejemplo, el Arnold Branner Memorial Prize in Architecture 2012, otorgado por la Academia Americana de las Artes y Letras, en reconocimiento a su contribución a la arquitectura como arte. ¡Suscríbete al canal!